Y es un tema que nos sufrió nuestro propio niño, muchos de vosotros lo conocéis ya, me encanta ACVC, se mueve como Andrés León y seguramente acabará tocando como él. Y estuviera aquí ahora mismo estudiado, bailando al son de este tema en plan ACVC. Así que él lo pidió a su padre que hiciera uno de este tema, va por él, para vosotros. Así que, tu sangre joven. ¡Vale Devolver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Vamos, queridos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!